5.33 con la palabra Jinzop La estrella de fuego La gente no aguanta más, quiere verlo en el escenario Vaya su posición y mucha suerte Ahora si se viene la estrella de fuego Jinzop No me cambio No tengas miedo No cambias nunca Gracias al grupo TV Cable Te presentamos a Jinzop Yo me llamo Yo me llamo Jinzop Esa ternura que ha llenado mi existencia Eres como la dicha inmensa Esa llena orden obreza Esa dulzura que hay en ti Que me entregas cada día Eres mi pena y mi alegría Eres mi modo de ser mi vida No tengas miedo No cambies nunca No es solecino No es grito el sal No es grito el sal Te quiero tanto Esa ternura que hay en ti Que ha llenado mi existencia Esa ternura que hay en ti Que me entregas cada día Que me entregas cada día Que me entregas cada día No cambies nunca No cambies nunca Nuestro destino Es grito el sal Es grito el sal No cambies tus manos Tomar mi vida Te quiero tanto Te quiero tanto Muchas gracias Muchas gracias ¡Ginzok! ¡Wow! Es como estar presentando al original, ¿no? Señores del jurado Bueno, hay varias cosas que tengo que decir Tú eres otro poseído o tienes la bendición de tu padre ahí arriba Porque realmente es una cosa de otro mundo No se sabe esa bendición que uno tiene cuando tiene arriba alguien que lo está cuidando Porque de verdad es impresionante Mira, tú llegas a imponerte en el escenario de una manera impresionante Yo hablaba con Alberto antes y decía ¡Me encanta! Alberto me decía ¡Me encanta cuando sale Ginzok! Y mira, sí, Alberto no conocía a Ginzok ¿No? Pero lo conocía a través del programa Así es Y lo hace igualito Y cada vez mejor Eres un gran imitador El fútbol es tan difícil que tiene que haber un ganador Dinos ahora que, Dios mío, ¿qué pasó el día de hoy en el fútbol? Terrible Pero bueno, la cuestión es que hay un solo ganador Yo quiero votar por todos ustedes Son fantásticos, me encantan Me encanta lo que se dice acá Sí, gracias ¿Y sabes qué? Yo, mientras te veía Mientras te veía esta noche Me impresionaba el espacio que ocupas Ocupas todo el espacio O sea, tienes una presencia escénica Muy grande O sea, mucho más grande que tu cuerpo Un espacio físico mucho más grande y espiritual mucho más grande de lo que ocupas ahí Eso lo tiene no mucha gente Lo tienen no muchos artistas Y tú logras proyectar lo que me imagino que proyectaba el artista original Que por eso llegó a ser lo que fue Entonces, tienes una presencia escénica que te va a llevar muy lejos Yo estoy seguro de que estos son los primeros pasos de un gran artista aquí en el Ecuador Sí, que te felicito De verdad Sí, sí, gracias Jinsop, buenas noches Mira, yo solo te voy a decir gracias Porque esta canción a mí me emociona Ay, no quiero llorar Porque me recuerdan mis papás Y mi papi en este momento está en casa recién operado No lo he visto, papi, lo amo Y es la historia de amor de mi papá y mamá Entonces, me emociona Muchas gracias por poner a Jinsop tal cual era Eres idéntico, eres Jinsop Muchas gracias 5533 con el nombre Jinsop Si quiere apoyar a Jinsop Muchísimas gracias Lo despedimos del escenario Y con Jinsop cerramos el grupo que hoy quiere ser tu favorito en casa Excelentes participaciones Y yo quiero pedirles a mis chicos que están ahí atrás mío Recibir a Jinsop Mira Jinsop, hemos preparado esto para ti Chicos, el paso de la manzanita ¿Cómo haces para mover la manzanita? ¿Se mueve? Ah, muy bien A Rudy y la escala le robaron la manzanita Después le vamos a enseñar Él no le vino Ahora sí, Jinsop ¿Por qué tiene que la gente votar por Jinsop? Bueno, como dije antes Este, para conseguir un sueño hay que conseguirlo luchando Y estoy en ese camino Pues y necesito ahora de su ayuda Que me den un empujoncito un poco más arriba Con el 5533 Con la palabra Jinsop a todo el Ecuador Muchísimas gracias Y Belencita Calle en el Twitter ha dicho que no es de su época Que Jinsop no es de su época Pero que sin embargo ahora es uno de sus cantantes favoritos Gracias a ti Muchísimas gracias a toda la nueva generación que está escuchando Jinsop Y pues a esta generación les pido también votar para tener Jinsop para rato en el Ecuador Y pues a prohibirlo a este grande Muy bien, entonces Estrellita de Fuego Acompáñeme por aquí Usted dirá que afortunado soy Porque todos quieren estar en esta mención Pero ahora la suerte es de Jinsop Tome por favor una Oreo Ahora vamos a hacer el ritual con una Oreo Transformers Porque te presenta una promoción con el mismo nombre Y con ella podrás ganar muchísimos premios instantáneos El ritual es Debes girar, saborear Remojar en leche Y ahora sí puedes disfrutar de tu Oreo Con esta promoción puedes ganar muchos premios instantáneos Solo debes ingresar los códigos de tus empaques en www.ganaoreo.com Y puedes ganar Dinobots y muchos premios más Así que ingresa y participa desde ahora Chicos pueden atacar en 3, 2, 1 Ahora Dios mío Por favor Andreita ponga orden ahí en la sala de Yo me llamo Las cosas que suceden en televisión Pasa en la vida Pasa en cualquier lado Oigan Aprovechen de votar por su favorito Ayer abandonó la competencia Ricardo Montaner Y mucha gente dijo No porque era mi favorito No estoy de acuerdo Claro Seguramente no votó por él La cosa está reñida Eso se lo puedo decir Así que aproveche Vote por su favorito 5533 Con el nombre Con el nombre Celedón Pires Amy Roberto Joey Julio Rudy Douglas Y Tint Tint Y Tint Nos vamos a una pausa comercial Al volver Vamos a conocer el desenlace de nuestro programa señores Esto es Esto es Sigue mensajeando Apoya a tu favorito y prepárate para la gran final de Yo me llamo Yo me llamo es presentado por Dove Ingresa el código de barras de dos productos Dove en Facebook slash Dove y gana premios cada hora Vamos a Italia Pero no a Italia Oh my god ¿Qué hacemos en este barrio? Estamos en una situación desesperada Nos quedamos en la ruina ¿Y ustedes qué hacen aquí? Que pobres tan ricos De lunes a viernes Después de Yo me llamo Vamos patrón Vamos ¿Qué pasó? ¿Quién es? Mi jefe Está viniendo para acá ¡Justo ahora! Aprovechemos el medio Que